¿Qué tal mis amigos? Hola, ¿cómo están? Yo soy el lobito, soy de Culiacán Soy un jovencito y me sobran quereres Y soy acosado por muchas mujeres Allá en Hermosillo tengo a mi Rocío Allá en Zacatecas a María Tesa Y por Esquinapa ninguna se escapa Tienen recuerditos de pano el lobito Un saludo a toda la raza de Durango En especial al compa Ricardo Delgado No es que me la deje de ser atractivo Pero es que algo tengo que yo no les digo Bulfrano Moreno, señor es mi nombre Y soy respetado aunque les asombre Adoro a mis padres y ellos a mí Y con mi familia yo vivo feliz Allá en Culiacán aunque soy jovencito Las morras me siguen Yo soy el lobito Como clavo en la pared Estoy metido contigo, eso no lo quieres creer, pero es cierto lo que digo No sé cómo vivo así, sin tus besos y cariño Si tú me dejaste a mí, a mitad de mi camino Un clavo con otro, dice que sí se saca, pero tú me has dado en toda la chapa Un clavo con otro, dice que sí se saca, pero tú me has dado en toda la chapa Yo no puedo comprender que me des tantos dolores Si sabes que tu querer es amor de mis amores He llegado hasta pensar en mis noches de desvelo A mejor vida pasar, pero contigo en el cielo Un clavo con otro, dice que sí se saca, pero tú me has dado en toda la chapa Un clavo con otro, dice que sí se saca, pero tú me has dado en toda la chapa Un clavo con otro, dice que sí se saca, pero tú me has dado en toda la chapa Y palabras, se enamora una mujer Ya cuando se ven perdidas, nos echan a aborrecer Mi novia me dio una carta, tratándome de olvidar ¿Qué pensaba esa criatura que yo le habría de rogar? ¿Qué pensaba esa criatura que yo le habría de rogar? Mejor citas he tenido y les he pagado mal Mejor citas he tenido y les he pagado mal Con ti más esa criatura que hoy empieza a enamorar Ahí les va la despedida, aquí se las vengo a dar Ya que no me pueda ver, tampoco la he de mirar Se solicita novia, estoy desesperado Muy triste y muy cansado De tanta soledad Favor de dirigirse A este cuerpo mío Que un corazón vacío Ansioso espera ya Serás acaso tú, oh tú, oh tú, oh tú Oh tú, oh tú, oh tú, oh tú, oh tú Que levante la mano, ¿quién será? La que podrá llegarme a enamorar Serás acaso tú, oh tú, oh tú, oh tú Oh tú, oh tú, oh tú, oh tú, oh tú Se solicita novia, chiquita o grandota La talla no me importa, soy internacional Se solicita novia, se solicita novia Se solicita novia, se solicita novia Les pide quien las quiere A ver si está entre ustedes A ver si está entre ustedes La que podrá llegarme a enamorar Serás acaso tú, oh tú, oh tú, oh tú Oh tú, oh tú, oh tú, oh tú, oh tú De todas estas niñas del Señor Que Él me dará el amor Música 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 Conoce una morenita muy hermosa y chaparrita de mirada angelical Tiene breve cinturita y su boca pequeñita que se antoja pa' besar Música La invito un fin de semana a pasear en mi carcancha nos fuimos al mar lejos Y a la sombra de los tálamos los dos nos abrazábamos radiantes de ilusión Música Cuando el día se marchó el crepúsculo llegó y besándonos y amándonos ahí nos sorprendió Luego fuimos hora más que más da cualquier rincón cuando se ama con el alma y se entrega el corazón Música Y si Dios nos da licencia y nos concede la existencia nos sabremos de casa Música Música Mi carcancha no se aploma del guisaje hasta la loma nos paseamos Música Música Nos llevamos mi guitarra ya debajo de una parra le cantamos al amor Música Música Cuando el día se marchó el crepúsculo llegó y besándonos y amándonos ahí nos sorprendió Luego fuimos hora más que más da cualquier rincón cuando se ama con el alma y se entrega el corazón Música 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 Esta canción va dedicada para mi compa Víctor Aguilar Música Tome este anillo que tiene mi nombre grabado Música Tómalo y póntelo en el lado del corazón Música Música Y si al correr de los años tú me has olvidado Música No te lo quites no Es recuerdo de nuestro amor Música Música Si yo te encuentro y te miro y te miro y te miro y te miro verás al pasar Música Entre cortados suspiro, suspiro y suspiro queriéndote hablar Música Música Y si en tu mano llevaras mi anillo grabado Música Piensa mujer que yo soy el hombre que te adoro Música 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 Si yo te encuentro y te miro y te miro y te miro verás al pasar Música Entre cortados suspiro, suspiro y suspiro queriéndote hablar Música Música Y si en tu mano llevaras mi anillo grabado Música Piensa mujer que yo soy el hombre que te adoro Música Yo soy aquel que por tu amor ando penando Música Y todos dicen que no mas por tu querer Música Yo te adoraba y en mis sueños te miraba Música Por Dios te ruego ya no me hagas padecer Música Yo bien comprendo que tus padres no me quieren Música Estas sufriendo y no te tienen compasión Música Ese desprecio para mi no ha de importarme Música Porque te traigo dentro de mi corazón Música 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 Yo se que sufres por amor se que te aguanta Música Porque en la vida lo mismo he sufrido yo Música Música En este mundo ninguno tiene la culpa Música Vente conmigo no mas no digas que no Música Sobre divina ya no hay que esperarnos tanto Música Música Nuestro cariño hay que saberlo aprovechar Música Dile a tus padres que no sean malas contigo Música Que no te quiten lo que no te pueden dar Música Música Yo fui el que beso tus labios Música Música Y fue por primera vez Música Me abrazabas y te englabas Música Música Decías que nos podían ver Música Eran los primeros besos Música Música Y yo fui el que te enseñe Música Música Pasaron días y meses Y se volvió a repetir Tú te ibas enamorando Al igual que yo de ti Y ya andando entre la gente Ya no lo podía fingir Disfrutamos mucho tiempo Ya nos queríamos casar Tus padres nos separaron Ya no te puedo mirar Una carta está en mis manos Dice que me quieres más Si se siguen oponiendo Sé dónde te he de encontrar Si tú no vienes yo voy Conmigo te he de llevar Ni la distancia se para Si hay cariño de verdad Eres bonita y por bonita Yo te quiero Sin tu cariño noche a noche Me desvelo Solo mirando las estrellas Me consuelo Y hasta aparecen tus ojitos En el cielo Cuando te miro El corazón se me alborota Y siento cosas Que nunca sentí por otra Si estoy dormido Estoy despierto Se me antoja Darte un besito Darte un besito En esa boca Que provoca Tú eres la dueña De mi amor Yo seré tu adorador Te daré mi corazón Cuando tú quieras En mi delirio Tu color Eres más linda Que una flor Eres más bella Que un clavel De primavera Yo lo que quiero Es nada más Un lugarcito Allá en el fondo De tu piel Corazoncito Que me dejaras Que te hiciera Un cariñito Y que me dieras De tu amor Solo un besito Eres más linda Que un clavel De primavera Por eso adoro Tu preciosa cabellera Con tus ojitos Que parecen dos luceros Y tu boquita Y tu boquita Del color De la cereza Tú eres la dueña De mi amor Yo seré tu adorador Te daré mi corazón Cuando tú quieras Es mi delirio Tu color Eres más linda Que una flor Eres más bella Que un clavel De primavera Voy a buscar Un rinconcito En el cielo Para llevar A mi amor Voy a buscar Un rinconcito En el cielo Para escondernos Tú y yo Un rinconcito En el cielo Juntos y unidos Los dos Y cuando caiga La noche Te daré Mi amor Voy a buscar Un rinconcito En el cielo Para llevar Para llevar A mi amor Voy a buscar Un rinconcito En el cielo Para escondernos Tú y yo Un rinconcito Un rinconcito En el cielo Juntos y unidos Los dos Y cuando caiga La noche Te daré Mi amor Al sonar de la tambora Y las coplas de la banda Yo le canto Yo le canto a Sinaloa Con sentimiento En el alma Luna tardeada Bonita Para llevar Serenata Para llevar Mañanitas Para cantarle A mi chata Quiero oír sonar La tuba Que la ruya Que la ruya En los clarines Platillo Tomar Chargetas Trombones Trompetas Que bonitos Son los bailes Con música de la buena Que bailan esta jarabe Las güeras Y las morenas Que bonita es la mañana En la costa Y en la sierra En verano Y en otoño En invierno Y primavera Ya con esta me despido A nadie quise ofender Es mi orgullo haber nacido Y de Sinaloa Estoy tan lejos de ti Y a pesar de la enorme distancia Te siento Te siento juntito a mi Corazón Corazón Alma con alma Y siento en mi ser Tus besos No importa Que estés tan lejos Estoy pensando en tu amor Estoy pensando en tu amor Y a lo loco platico contigo Te cuento Te cuento de mi dolor Y aunque me hagas sufrir No te lo digo Y vuelvo a sentir Tus besos No importa Que estés tan lejos El cielo Empieza a clarear Mis ojos se llenan de sueños Contigo voy a soñar Y aunque quieras o no Yo soy tu dueño Y siempre tendré tus besos No importa Que estés tan lejos 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora dices que ya no te acuerdas, que nada es cierto, que son palabras Yo estoy tranquilo porque al fin de cuentas, en nuestro idilio las pencas hablan La misma noche que mi amor cambiaste, también cortaste aquella penca Te imaginaste que si la veía, pa' ti sería como una frenta Se te olvidaba que el maguey sabía, lo que juraste, en nuestra noche Y que a su modo el también podría, recriminarte, con un reproche No sé si creas las extrañas cosas, que ven mis ojos, tal vez te asombres Las pencas nuevas que al maguey le brotan, vienen marcadas con nuestros nombres Desde que te vi venir, he sentido una pasión Desde que te vi venir, le avisé a mi corazón Que bonita piedrecita, para darme un tropezón Cada vez que cae la tarde, en vez de llorar, me río Recordando los besitos, que nos dimos en el río Con su bonita temblando, pobrecita, tenía frío Querer una no es ninguna, querer dos es falsedad Amar tres y engañar cuatro, es gracia que Dios nos da Yo te de seguir amando, si me tienes voluntad La mujer es como el niño, que se enoja y tira el pan Haciéndole un cariñito, lo recoge y pide más Si me dieras un besito, te quisiera mucho más La mujer es una pera, que en el árbol se madura Y el hombre se desespera, por gozar de su hermosura Y el hombre desesperado, y ella que cae de madura Ya con esta me despido, deshojando una rosita Aquí se acaban cantando, versos de la piedrecita Yo te de seguir amando, porque eres mujer bonita De la salina a la cruz, de la cruz a la coyota A ese torito manchado, solo el lucero le brota O se le dice a la viuda, en su caballo montado Por treinta pesos la agarro, porque no soy desgraciado La viuda le contestó, la cuenta a mi no me sale Me pides por la agarrada, lo que el manchado no vale José se fue a la marisma, en su caballo montado Arreglando su chavinda, para alazar al manchado Andale a bailar su canción favorita, para que saque a bailar a mi mamá Burrito, prieto, manchado, no te dejes agarrar Porque te quieren llevar, a los paseos a la mar Caballo, prieto, ligero, tienes correr como un ave Alcanzaste al manchado, te le empalmaste a las llaves Caballo, prieto, ligero, tienes correr de conejo Alcanzaste al manchado, al llegar a lo parejo Ya me voy, ya me despido, corriendo por el vallado Aquí se acaba el corrido, del toro prieto manchado Como clavo en la pared Estoy metido contigo, eso no lo quieres creer Pero es cierto lo que digo No se como vivo así, sin tus besos y cariño Si tu me dejaste a mi, a mitad de mi camino Un clavo con otro, dicen que si se saca Pero tu me has dado en toda la chapa Música Música Es amor de mis amores He llegado hasta pensar En mis noches En mis noches de desvelo Música Música Fuiste para mi, como la primavera que se va Me dejas al partir Recuerdos de un amor que no vendrá Música Oye, mi triste ruego Luego te acordarás de mí Ya no me importan Tus desprecios Te seguiré queriendo hasta el morir Música Fuiste para mi, como la primavera que se va Música Me dejas al partir Me dejas al partir Recuerdos de un amor que no vendrá Música Oye, mi triste ruego Luego te acordarás de mí Ya no me importan Tus desprecios Te seguiré queriendo hasta el morir Música 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 Estoy queriendo a una rubia Y a una morena Y a una morena también No hay yo por cual decidirme Las dos me quieren muy bien Lucero que me aconsejas A ti que te quieren cien Estoy queriendo a una rubia Y a una morena también Música Estando entre tantas estrellas Ninguna me supo amar El lucero desde el cielo Mejor se puso a llorar Pero una estrella me dijo Que pregunta vale dos Música Agarre las dos pa' pronto Para gozar del amor La rubia y la morena Para cambiar de sabor Pero una estrella me dijo Que pregunta vale dos Música 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 El lucero desde el cielo Mejor se puso a llorar Música Estando entre tantas estrellas Ninguna me supo amar Estando entre tantas estrellas El lucero desde el cielo Mejor se puso a llorar Música Pero una estrella me dijo Que pregunta vale dos Agarre las dos pa' pronto Para gozar del amor Con la rubia y la morena Para cambiar de sabor Pero una estrella me dijo Que pregunta vale dos Música Música Que no te habrán dicho Que no te habrán dado Que si hay un capricho Que no has realizado Y si hay un espacio Perdido en tus días Para llenarlo Con mis tonterías Quiero una respuesta Y la quiero pronto Dime si en tu vida Has amado a otro tonto Di que no mi amor Di que no por favor Di que al menos en eso El primero soy yo El primer tonto De tu vida quiero ser El primer tonto Que te amo a ti mujer El primer tonto Y ya será satisfacción De cualquier modo Yo te di mi corazón Que no te habrán dicho Que no te habrán dado Que si hay un capricho Lo que no has realizado Que no has realizado Quiero una respuesta Quiero una respuesta Y la quiero pronto Dime si en tu vida Has amado a otro tonto Di que no mi amor Di que no por favor Di que al menos en eso El primero soy yo El primer tonto De tu vida quiero ser El primer tonto Que te amo a ti mujer El primer tonto Y ya será satisfacción De cualquier modo Yo te di mi corazón Sabiendo quien era yo De mi tu te enamoraste Yo no cometí el error Tú sola te equivocaste Sabiendo quien era yo Aceptaste ser mi amante Y ahora andas asustada Por la sombra de tu cuerpo Estás bien arrepentida Que echaste a perder tu tiempo De mi quisiste adueñarte Escogiste mal momento Hoy te alejas ya de mi Porque estoy comprometido La que se queda La que se queda la quiero Y la que se va la olvido Con el transcurso del tiempo Mi amor le brinda un suspiro Y ahora andas asustada Por la sombra de tu cuerpo Que estás bien arrepentida Que echaste a perder tu tiempo De mi quisiste adueñarte Escogiste mal momento Por ahí brinca el toro viejo Las trancas de este corral Por ahí brinca el toro viejo Las trancas de este corral Anda muy alborotado Y anda bravo este animal Muchachas tengan cuidado No se las vaya a robar Va siguiendo una vaquilla Que no se dejó montar Y el todito topeteando Va y viene sin descansar Apatoro quédate ahí Ya está el viejo pa' brincar Pero este toro es mañoso Se esconde por el rincón Y brinca de madrugada Cuando no lo ve el patrón Apatoro viejo te puedes quemar Que a esa vaquilla No le ha de brincar Por ahí brinca el toro viejo Las trancas de este corral Por ahí brinca el toro viejo Las trancas de este corral Anda muy alborotado Y anda bravo este animal Muchachas tengan cuidado No se las vaya a robar Va siguiendo una vaquilla Que no se dejó montar Y el todito topeteando Va y viene sin descansar Apatoro quédate ahí Ya está el viejo pa' brincar Pero este toro es mañoso Se esconde por el rincón Y brinca de madrugada Cuando no lo ve el patrón Apatoro viejo te puedes quemar Que a esa vaquilla no le ha de brincar El sauce y la palma se mesen con calma Sus hojas se visten de una cara azul Que hermoso sombrío del sauce y la palma Alma de mi alma que linda eres tú Al romper el alba la niebla es ligera Que lindo es el sol que alumbra la tierra Que dicha tan grande del hombre que espera La fiel compañera la dueña de su amor El sauce y la palma se mesen con calma Sus hojas se visten de una cara azul Que hermoso sombrío del sauce y la palma Alma de mi alma que linda eres tú Que larga se me hacen las horas sin verte Joven de mi alma la dueña de mi amor Porque eres un ángel bajado del cielo Que le das consuelo a mi pobre corazón El sauce y la palma se mesen con calma Sus hojas se visten de una cara azul Que hermoso sombrío del sauce y la palma Alma de mi alma que linda eres tú El sauce y la palma se mesen con calma Tus hojas se visten de una cara azul Que hermoso sombrío del sauce y la palma Alma de mi alma que linda eres tú Que hermoso sombrío del sauce y la palma Que hermoso sombrío del sauce y la palma Mira, ya estáis desde la морna Que hermoso sombrío del sauce y la palma